Junk Box ¡Ey! ¿Quién la lía? ¡DJ Poquito! Hoy, en El Planeta Baila con DJ Poquito quiero hablaros de la relación entre la música de baile y las drogas ¡Droga no! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! Amigos, no es verdad que la mayoría de gente que va a la discoteca y baila 12 horas seguidas se drogue. ¡No! Igual, se droga 1% ¡Un 2%! ¡Un 10%! ¡Un 35%! Electricidad ¡A tope con el radio! ¡Y a tope! 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 ¡Y a tope con poquito! ¡DJ Poquito! Conozco a un montón de amigos míos que disfrutan de la música, de baile sin la necesidad de tomar nada Por ejemplo Por ejemplo, por ejemplo, vamos a ver Por ejemplo, por ejemplo Por ejemplo, mi abuela mi abuela disfruta de la música de baile ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo baila! Mira y sólo tomas cosas recetadas por el médico Los DJs nunca toman Si yo me he drogado alguna vez que se abra la tierra y que salga un canguro rosa Eh, ¿qué pasa? Tranquilos Este cangurón no es rosa Bueno, que salga un canguro rosa que me rompa las piernas con una barra de hierro No tiene barra de hierro ¿Eh? No tiene Mierda ¡¿Quién la haría?! ¡¿Quién la haría?!